La neta es que se super mega rifaron Oye ya, la verdad, ¿vas a tocar supersónico o no? Creo que es todo más aquí que en el gimnasio Yo nunca me cuido la voz, soy pésima Bienvenidos a la posada aniversario De Rocabulario Estamos muy contentos, tenemos muchas sorpresas Muchos artistas invitados, muchos palomazos Así que vamos a ver qué show, qué rock Y cómo funciona esta situación ¿Cómo ves este cotorreo que trae Rocabulario? Lo veo excelente, qué gran fiesta, la verdad Muchísima gente, muchísimos amigos Muy buen show Se está poniendo cada vez mejor La verdad que felicidades chicos, me salió muy bien Oye, ¿qué opinas de que se vuelve a imprimir una revista? Ya ves que ahora ya, en esta era digital Pues ya estábamos acostumbrados todos a buscar Y encontrar las noticias en los medios digitales Y ahora aparece de nuevo una revista ¿Qué opinas? A mí me parece una chingonería A mí me gustan los medios impresos Yo creo que se vuelven artículos de colección Y la bronca del rollo digital Y jamás voy a decir que el pasado era mejor que el presente Porque no es cierto Pero como objeto Pues la verdad es que lo digital Pues ahí está y lo puedes copiar Y no lo tienes, ¿no? O sea, no es de nadie, ¿no? Y en cambio una cosa impresa Pues es algo que te puedes quedar para siempre Entonces felicidades, la verdad, por la iniciativa Y yo creo que va a estar bien chingón Y la neta hay que conseguirlo Bueno, ya tocó María Daniela ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste este show? Este cotorreo que tiene el rocabulario Es una experiencia nueva Porque pues yo hago música electrónica Y la sacado la banda en rock Y este... Pero padre, fue la primera vez Y me divertí mucho siempre Y me encanta estar allá arriba ¿Cómo le hacen para dobletear? ¿Por qué no te se van a Nesa? Si vamos a Nesa No, pues es que la verdad ya es como un rollo De que ya como un ritual Que luego hacemos todos los fines de semana Tenemos tres o cuatro tocadas Y bueno, pues así ya estamos preparados para todo Casi, casi le roba el show A este personaje, zorra inmunda Zorra inmunda Bailándole al chico Muy perra, muy perra ¿Muy perra se vio? Sí Muy zorra, muy zorra Muy zorra Lo suyo Vino a sacar macho ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? No, pues como dicen mis compañeros Una nueva experiencia excelente El ambiente súper bien Digno representante de las Ladies de Catepex Sorayita Cariñoso, excelente luchador de Toluca El Estado de México Ya se la sabe él, eh Pues la verdad se gozó Es una fiesta que honra al rock en español Realmente no habíamos tocado juntos Y menos esas canciones hace Así que ensayamos, o sea, fue un cagadero Así de Un cagadero a propósito Para decir, bueno, pues así es Es lo que es Es lo que hay Así empecé Y por eso decidimos dejar de hacerlo No, llevábamos realmente creo que cinco años sin Sin estar juntos en un escenario El que fuera En la primera rola nos vieron confundidos Sí Pero no porque estábamos confundidos No, pero por ahí Nos dieron una guitarra afinada en otro tono de guillotina, güey No, pero espérame, espérame Fue mi guillotina, sí Pero espérame Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Y eso es real Yo escuché Escuché en el público a alguien que dijo Güey, el del bajo está en otro lado, güey No era yo, era la guitarra, güey Entonces me echaron a mí la culpa, güey Yo como A ver, a ver La verdad es que Liquid siempre tiene que Y siempre lo fuimos Estamos en otro sistema Los Liquid estamos haciendo canciones En otro tono Hoy fue vanguardia O sea, el que entendió lo de hoy era vanguardia total A ver, hermano Espérense Lo que viene Tiene que prepararse porque viene Algo de Liquid Dizonal Es atonal, disonal Pues ya vieron cómo se puso Fue una chulada de evento Tex Tex María Daniela Los Liquids Manuel de Guillotina En fin Estuvo buenísimo Agradecemos mucho que ustedes sigan el podcast Recuerden seguir a Rocabulario El ABC del Rock'n'Roll ¡Au! 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 ¡Au!